midwitches estoy en la zona donde está el suelo roto vente para acá no llevo hacedor de miedo eso es bueno estoy reparando los tres allí no 2 1 y 1 como me suba por la cuesta y salgo un asesino de sigilo y verás que rezo cuando tiempo sin jugar con el demogorbon ponemos la papa cuando en tu pasillo a ver nivel 94 lleva a lo mejor para el final eintra de frontcourt ha dejado de reparar por alguna cuestión alguna razón que cojones hace este asesino malo no va a full w super raro tan raro que me ha hecho me ha engañado pero no sé si os ponéis en medio quizás me suelto eh porque yo estoy en los dos tenemos el mapa quizás me suelto eh yo sigo sigo estando en los dos tenemos el mapa nada me suelto no hay ganso funcionará bien que lo busque por primera vez sí señor no no pero que había ganado ya un ganso roto está persiguiendo Steve si me puedes ver porque eres la obsesión mierda 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 otra vez a por mí por aquí a venía por mí si reparo así así si reparo así así si reparo que yo lo vi steve te curamos stevie madre mía tío se le ha ido la partida ya eh prácticamente y me da sin querer tío me da sin querer red generadores y no colga a nadie solo por perseguirme a mí eh y si os ponéis otra vez en medio he colocado ahí he cargado la mitad a ver o sea me cuelga ¿para dónde va? ¿en derecho o izquierda? mi izquierda por donde está subiendo la gente y ahora se va por el otro lado joder efectivamente ¿a mí? yo estoy abajo debajo de ti yo ah entonces pero ¿sí? sí pero me bajas de tv vale ¿vuelve para ti? no lo sé yo diría que sí hostias he gastado para el cheto vale me lo encuentro en la cara de repente no lo sé ¿me persigues? demogargon demogargon ¿qué tiene que hacer yo? soy de nuevo ah vale demogargon ¿te vas a callar? madre mía nivel 94 tiene un ganso al lado ¿sí? sí he puesto un mentor en el suelo un portal y se va a ver si se me cura esta se me carga esto sale de aquí me quedo con la puta no se me ha cargado esto ¿dónde vamos a hacer esto? ¿dónde vamos a hacer esto? ¿dónde me voy a quedar cerca? demogargon nadie está reparando así como dato tiene un gancho aquí tú le rompes el gancho yo lo puedo aislar vale me llevo uno ¿lo va a tener que dejar? sí lo deja lo puedes curar si quieres ya no puedo curarme a él sí persiguiéndome ¿está persiguiendo a ti? no lo sé hijo de puta persiguiéndome si está aquí en mi cara de verdad tío qué calls ¿te he dicho? no lo sé sí te puede decirme aquí persiguiéndome está curado todavía no sé arrastrándose hacia una esquina para que no lo pueda colgar no lo va a poder colgar loco loca de verdad me voy para otro lado preparad pero que preparo si él no lo va a poder colgar gente que te curo anda vale también se puede morir ahí hay un ganador ¿dónde estás tú? no ya lo he hecho yo vente que te cure a ver si aquí hay un ganador vente para acá que la me cure el de la sala de música nos vemos ahí los dos siguen al suelo o sea le damos que ir a levantarlo repara tú si quieres voy yo a por él que bien tengo celeridad durante medio segundo está cerca de aquí es que la subnormal está aquí quiere que lo levantemos tú repara quiere que lo levantemos para poder tirarlo ya creo que no se muere ya puedo romper otra vez no lo he levantado no lo he levantado se ha tirado la otra mierda es la primera que llegaba pero a ver si no pasa esperanza la otra es un segundo está campeándole creo no lo sé desde aquí no lo veo lo escuchaba muy cerca yo no va para ti va para ti va para ti está campeándolo te curo loca venga pues nada cuérate tú encima me equivoco de sitio ahí no hay palés creo en esa sala tampoco me persigue bien pero no no hay palés aquí tampoco hay palés es que has tirado los dos palés yo no he tirado ninguno si, cacheto el único pero en la sala hay el otro lo has gastado tú no, yo no he tirado palés todavía los cojones que no si te veía que no, yo he tirado todavía palés si la primera vez que te ha tirado al suelo ha sido saltando un palé que no que no, no he tirado palés tú no vale la al final se sirve hecho muero todavía en la sala de música tampoco he palé o sea que no vengas para acá aquí mueres tú no, yo muero ya igualmente he estado de bloque ahora no me jodas erupción ¿de cuánto? no me jodas erupción no llego, ¿verdad? no, no llego si te hubieras puesto en la puerta, sí ya, pero es que pensé que iba a venir para la otra puerta ¿a dónde vine? si te quedas escondido ahí en la esquina no te ve no te escondido no te va a daño no sé, lo sabes tú ¿dónde vas? ¿para el otro lado? para que al salir por la puerta no me veas no me bajan si no te importa señal me voy a encontrar el lado he terminado, ¿vale? el último vale ¿vienes para acá? yo sí él no lo sé el mario, no, a él me da igual nadie adrenalina si nos mantenemos cerca ahora llevamos los dos hasta la herida y dale con la celebridad de los cojones hombre, pues viene bien para huir la has tirado al lado tuyo si mueres es que te vaya bien, ¿vale? vale ah, está abriendo esta puerta la has soltado y te vas al lobby no se abre o no la coge? no, no vale tiene noet ya me acabo de dar cuenta y estoy viniendo estoy viniendo a curar a este no lo cure curarme la curación da igual estoy aquí ya con él no, vete, vete te mata te mata te mata te mata te mata al suelo no, 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 creo que tenga esa mala suerte tío, encima me va a coger a mí tío, de verdad tío, de verdad Alejandro, ¿crees en la fe? no me habías soltado no, noSPIA 椅 мест犯 tierna siji, aguaanta, 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 linguae, Meredith pobreza, Magargon ¡Suscríbete!